Sí, pienso que va a ser un partido complicado. Sabemos de la importancia que tenemos de buscar el gol. Pero primero más que nada jugar mejor de lo que nosotros hemos hecho actualmente. Yo creo que el equipo está tomando un nivel que nos da la confianza y la esperanza de que podamos remontar este marcador y pasar a la siguiente fase. De todo, tiene muy buenos jugadores, es bien dirigido, tiene un entrenador muy capaz, es el campeón de la liga. O sea, debemos estar atentos en todo como cualquier otro equipo que enfrentamos.